Este era Félix Alvelo Laureano, un joven boxeador, promesa de Puerto Rico, asesinado sin piedad. Su asesino salió bajo fianza. La familia de Félix nunca estuvo tranquila porque se le amenazaba. Yo lo sé, porque yo soy el papá de Félix. No podemos seguir enñangotado frente a estos asesinos. Fortunio tiene razón. Salvemos todos los Félix que podamos. Vota así para limitar la fianza solamente a gatilleros y asesinos. Ahora le toca al pueblo. Gracias por ver el video.